BNI es la organización de referencia de negocio más grande del mundo. Actualmente cuenta con más de 160.000 miembros. Esta organización actúa como un equipo de marketing para los demás miembros del grupo, con el objetivo de generar referencias de negocio cualificadas. ¿Qué es BNI, en qué consiste y de cuáles son sus objetivos? Nos habla Alfonso Azcona, director provincial de Bermutu Amur y director consultor de Badajoz Conexiones. BNI es una organización que se dedica única y exclusivamente a generar negocio. Es decir, que lo que hacemos es intentar que los empresarios generen negocio unos con otros. El empresario o profesional que pone a disposición de los demás sus conocimientos y su contacto ve cómo los demás también ponen a disposición de él los contactos que tienen y los conocimientos que poseen. El principio fundamental para BNI es el de que los que dan recibirán las ganancias de los demás. Otro principio fundamental sería el de la educación y la formación. En BNI somos adictos a la formación y pensamos que todos aprendemos. Un principio importante sería el de los testimonios de los empresarios que están agrupados en BNI. BNI se estructura a nivel nacional con una dirección, varias supervisiones de apoyo, consejeros a nivel nacional y a partir de ahí la estructura empieza a ser territorial, con directivos ejecutivos del senior, directores consultores entre los cuales me encuentro y a partir de la formación del grupo se crean equipos de liderazgo que van a regir y van a ser los que marquen las pautas del funcionamiento y los miembros. Se forman a través de reuniones que se celebran en hoteles o en establecimientos que tengan instalaciones apropiadas y en ello al reunirnos mediante unas sesiones informativas vamos explicando a los empresarios qué es BNI un poco más profundamente como podéis imaginar de lo que acabo de decir pero creo que es muy interesante y en este sentido se les invita a que puedan solicitar la formación del grupo. Actualmente el grupo Badajoz Conexiones está formado ya por seis miembros en la primera reunión que hemos tenido y seguimos ampliando a partir de sucesivas reuniones. BNI ha generado en España en el último año por negocio cerrado entre las recomendaciones que se han dado los empresarios por un importe cercano a los 55 millones de euros. Actualmente hay grupos activos en 23 regiones de España, 87 en total y en el último año se han lanzado 65 por lo que veis que la actividad en el último año en España ha sido muy importante. Se han generado 132.500 referencias aproximadamente y actualmente existen 43 grupos que se están formando en todo el territorio nacional que van a dar lugar a que una vez estén concluidos superemos los 3.000 miembros en toda España.